Hoy el abusón le ha robado la moto a Unai y se la ha destrozado Ha sido un día de locos, vais a literalmente a flipar con lo que ha pasado Recomiendo quedaros hasta el final porque ha sido una locura Abusón contra Unai Como ya sabéis, Ari desde hace varios días tiene algo con el abusón Que si le regala flores, que si se encierra en su habitación Que si lo defiende delante de todo el mundo Y esto a nadie le gusta Pero hoy ha sido la explosión Mientras que yo estaba durmiendo como un oso Fijaros lo que estaba pasando en casa La, 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 la Aquí, aquí, aquí ¿Qué haces? No, calma, 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 calma Vale, no te toco Pero calma, calma, me he pegado con Ari Me he pegado con Ari ¿Está Malvia hablando con Ari? Sí, 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 su pareja está en su habitación ¿Qué hacemos? Vamos por el baño Vale, vamos por el baño que podemos escucharlo perfectamente ¿Qué? Lo que escucho, me he pegado con Ari No, déjame decir Gracias, no me importa ¿Qué os he escuchado? No, 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 no ¡Calla! Que me he oído malo ¡Calla! Que retúban la pared, es inútil Mira, ha arrancado su cartel Porque ahora esta es mi habitación No, no, no Me he arrancado el cartel De la puerta de Ari ¡Me cago en la leche! Escúchame, esta es la habitación de Ari Y no la puedes cambiar ¿Por qué no? Que no, porque en la habitación de Ari No te puedes coger tú Y de repente venga todo fuera Y ahora es mi habitación ¿No? Que vas a poner un cartel que ponga Mardi Pues sí, ¿qué pasa? ¿Y por qué quieres vivir aquí? ¿Me lo explicas? Pues yo qué sé Es que me gusta Mira las vistas Son súper bonitas Son mucho, ¿no? ¡No, no, 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 no! Se me acaba de escapar No puede ser, se me acaba de escapar Estoy alto No puede ser Siempre que hago algo Siempre me sale mal Pero ¿sabes qué? Nada, cuéntame Aquí hay unas letras Que no las han pegado Yo que diga muy bien Así que voy a ir arrancándolas Y ahora, pues como había dicho Esta es mi habitación Porque aquí pone Aquí no pone nada Y encima, aparte de bonita Esta habitación Ven conmigo Porque abajo hay una pedazo De sorpresa Que os voy a enseñar Que encima no es ni mía Es Dunay Pero a mí me da igual Porque me voy a ir Y la voy a usar Porque quiero Es nuestro momento ¡Vale, vale, 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 vale Y de repente Me aparece Marvin Y me empieza a decir Que ahora la habitación de Ari Es suya Ha quitado todo el cartel entero Que estaba Ari ahí Dice que esta habitación Es suya totalmente Y que quiere poner Marvin En todas las paredes O sea, me estás diciendo Que ahora es la máximo Hay una habitación Para el abusón ¡Sí! Abril, abril Que si, que Que hacemos cada vez Respira, Valeria Esto es lo que me los quería Venido aquí para que te calmes Y para que me ayudes Y ahora vienes y te pones así Ha arrancado las letras Que ponía Ariancita Ahora no pone Ariancita Ahora ponla Y ahora pone Pasi, Pasi ¿Quién es Pasi? ¡Hola! Pero mirad lo que ha hecho dentro Marvin Mirad que pedazo de moto Color verde Con color negro Galáctico Que nada Yo creo que se la voy a robar Porque me encanta Me encanta de verdad Tenemos que hacer algo A verlo, claro Habría que decírselo Alguien y que nos ayude O que hable con margen Pero claro A los mayores no se lo podemos decir Porque si no ellos ven a A echarme la broma No, no, no Eso, eso, eso no Y luego Que a Sergi Pues se va a pagar con nosotras Lo importante Es lo importante La ropa Yo cojo A Marvin ¡Para! ¡No, no, no! ¡Para! 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 ¡Dónde está este maldito crío! El nuevo libro, tío De Arte y Match Sí, el nuevo libro Pero mira cómo ha dejado todo esto Tío ¡Hola, maldita leche! ¡Hola, ropa! Hola, no me lo puedo llegar a creer Este tío se lo acaba de llevar Todo de la habitación de Ari ¿Qué hace? ¡Pues no va! ¡Está haciendo! ¡Está robando! ¿Para qué va a querer las cosas de Ari? No sé Pero lo que sí sé Es que se está liando muchísimo ¿Ari? ¿Qué? ¿A un AI? ¡Un AI! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Porque un AI seguro Que le deja las cosas claras Y que no se puede quedar aquí No se puede quedar a vivir en la máximo Porque es un abusón O sea, es que no pinta nada aquí Claro, bueno Tenemos que confiar en un AI Y que pueda solucionarlo, ¿no? Yo creo que un AI puede... Puede... Al menos lo puede intentar Y a lo mejor... A lo mejor pase Y ya no existe Marvin Y ya sí va Bueno, pues vamos a hablar con una Y esperemos que él haga algo Porque si no esto... Va a ser un algo Así que vamos Así que no sé Encima, me he enterado que tiene carrera Este sábado, me parece Y se la voy a fastidiar Porque le voy a robar la moto Y se la voy a esconder por no sé dónde Así que nada Lo quiero fastidiar Porque de verdad es que... No puede ser que sea un celoso Que no me pare de molestar Y es que estoy harto Vale, una pregunta Hay que decirle esto Arta, ¿dónde está? Creo que estaba en su habitación durmiendo Yo creo que se va a enfadar un montón Cuando le contemos todo esto Pues vamos Que no es normal que se durmiera a estas horas Eso es ¡Venga! ¡Una AITO! ¡Ven aquí! ¡Una! 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 Pero hay que contar hasta tres ¡Va! ¡Ya me llevé! ¡Una, dos y tres! Está durmiendo, está durmiendo Paso, paso Sí, sí, sí Se la anuncia ¿Estás soñando? Está soñando con algo feliz No, no, mejor no lo despertéis Pobrecillo, ¿no? Ayer estuvo hasta tarde Me da igual Es un dormido Que no, que se va a enfadar además Con todo el tema este Espera, espera, espera Si Arta se despierta a enfadado Va a estar enfadado una semana ¡Hola! ¿Qué te pasa? Estás aburrido Bueno, te voy a contar A ver ¿Sabes qué? Marvy lo ha dejado con Ari ¿Y a mí qué? ¡Tú te deberías de preocupar A este momento de lanzarte e ir a por Ari! A mí ya no me importa Ari Bueno, entonces Si no te importa ya Ari ¿Quién ahora te gusta? Por así decirlo Bueno Bueno, esto ya está más claro O sea, un poco más si dices el nombre Ay Pues de verdad Yo os dejo aquí No, os dejo aquí solos Y yo me voy Yo aquí no pinto nada Adiós ¿Valería? No, una menos Caen como gosas No, que no, que nos vamos Que no, que no, que nos despertamos Que no, que nos despertamos Tío Yo no he dicho que nos weremos Para afuera Va tío, despiértalo Vamos a dejarlo tranquilo Porque si no ahorita me enfadará mucho ¡Aparte! ¡Que no, despiérate! ¡Despierta ya, tío! Quiero avisado tío ¿Qué haces? Buenos días, tío, ¿qué haces tú hirviendo? ¿Y con quién soñabas? ¿Con quién me rías tanto? A ver, ¿qué hacéis? Por favor. ¡Que son las 11 de la mañana! ¡Venga! ¡Y llevé! ¡Oh! ¡Por despertar! ¡Juego! ¡Juego! Y tip que llevé hasta aquí. ¡Oh! ¡Por la espalda! ¡Ya! 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 ¡Zinete! ¡Al mes de ahí! ¡Mintero! ¡This is the big winner! Bueno, un ahí. Ahora no podemos hablar de lo nuestro, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo importante es que pues Marvin está al lado de tu moto. ¡Para! ¡Para! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¿De qué? ¿De tu moto? ¡No lo sabías! ¡Un ahí! ¡Un ahí! ¡Para! 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 ¡Un ahí! ¿Pero qué estabas soñando? Pues que básicamente Maximos fue el ¿Qué tienes? ¡Dinete! ¡Solo en Dios! 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 Pues mientras que viene nuestra esponcita, justamente aquí le vamos a poner en el oscuro una super mega ultra torre de nuevas tazas, porque estas tazas no las vamos a revelar, simplemente la carmina el diseño Que guapo, no Natalia, no lo verás verás cuando salga ¡Fuelta con Juan! ¡Este viernes veintiuno a las ocho y cuarenta sale la nueva colección de verano sale la nueva espalda pantalón que están en blanquito y también en negro, son todas para mi quien me quite una se va enterando como veis a Natalia le encanta, porque además chicas son pantalón que eso es una buena ventaja y esta fue la pantalón, es lo mejor que me ha pasado en mi vida es super cómoda porque te puedes mover sin que se te vea nada super cool para el verano y es más, me voy a poner ahora a ver, ¿dónde está la buscó? tranquilo, tranquilo ahí, ahí está espera, 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 espera tú, ¿qué haces? salte en mi moto no, salte de la moto tranquilos que te pides de aquí y como te pides chulo también te muevo el coche venga, 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 venga venga, venga venga, venga venga, venga te voy a matar te voy a matar venga, vamos arriba vamos arriba bájate vamos arriba eso es muy chulo ¿qué te pasa? con tu coche este dramático ¿qué te pasa? te voy a matar Tira para arriba Vamos arriba Venga, ¿qué te queda? Te voy a matar, tú mismo ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga, Varo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, pegar un puñito! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale fuerte! ¡Venga, le pega una otra! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Y para las chicas hemos criado los máximo bikinis! ¡Que están guapísimos! ¿A qué enseñe Natalia? ¡Sí! Son increíbles y únicos Están en blanco ¡Rosa! ¡Y también en turquesa! Son únicos y increíbles para este máximo verano ¿Y para los chicos qué? ¡Pues para los chicos tenemos los nuevos palomas! En rojo, azul y rosa ¡Y también hay toallas, tío! ¡Mirad cuántas toallas hay! De color azul, de color rosa, de color rojo, de color azul ¡Súper bonito! ¡Hay muchísimos colores así que corred ir a comprarlas ya! ¡Va! ¡Ven que lleve que esto no está azul! ¡Que esto es turquesa, chaval! ¡Hola, hola! ¡Lo has vuelto a dejar tumbado, tío! Y las máximo tazas las revelaremos durante verano Se encantaron el año pasado y venimos con nuevas noticias Pero te he olvidado comentar una cosa Efectivamente, máximo 4 Y es que va a haber packs Es decir, durante la primera semana del lanzamiento Del 21 al 29 Va a haber packs exclusivos con descuentos Es decir, por ejemplo, para las chicas existe este pack Que si compráis todo esto, las tres cosas Pedís un 10% de descuento Para los chicos tenemos justamente este pack También con un 10% de descuento Y aparte tenemos este último pack Que es un 5% de descuento ¡Guau, vaya ofertón! Si te llevas las tres colas tienes descuento O sea, vale la pena comprarla así Efectivamente, pero solo durante una semana Avisártelo a vuestros padres Porque por todas las buenas notas Y el esfuerzo que habéis hecho durante el año escolar Creo que os merecéis este regalo, ¿no? ¡Hombre! Que mejor que ir a la playa con esta toalla Y frontearla, ¿no? ¡Hola, hombre! 10 de 10 ¿Qué pasa? No, no puedo tocar tu moto Te compras una, tú Cállate tú también Dile que sí que no lo lees Es tonto, díselo tú Vamos a cambiarlo ya ¡Bum! Ya estoy listo ¡Qué buena transición! ¿Estáis escuchando eso? Sí, hay gritos, tío ¡Ustedes! Se están liando, ¿eh? Se están liando, no se liando, no se liando Sí, pringao, pero ¿sabes qué? He quitado el cartel ese enorme que ponía Ari ¿En los 11 años? Sí, ese mismo ¡¿Para qué lo quitas, tío?! ¡Para qué lo quitas?! ¡Para qué lo quitas, tío! 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 ¡Para qué lo quitas el cartel, tío! ¿Qué te pasa? ¿Que no te gusta el cartel o qué? No, no me gusta, no me gusta Eso es que no te gusta la Ari ¿Y qué, y qué? ¿Para qué? ¡Uy! ¡Aquita mi la coño, tío! ¡Me parece que vayas con él! Déjame ir ¡Para mí! ¡Jame, no! ¿Es que sigues? ¿Vara qué vas con ella o qué? Vete con ella Yo me voy con nadie Entonces, a ver, vale, vete ¿qué te estás discutiendo, hermano? ¡Qué locura! Bueno, cállate que ni te gusta, Arián ¿Para qué no me va a gustar? ¿Vale? ¿No me gusta, hay que pasar en esto? ¡No, no te gusta nadie! ¿Sabes qué pasa, sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? A ti te dejo fringao Pero es que Ailita sí lo dejé yo ¡Cállate, Natalia, no te has muerto, por favor, silencio! Tengo que poner la antena para enterarme. ¡Sí! ¡Ey! 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 Si no la quieres, ¿para qué estás con ella, tonto? Venga, venga, pero si es que no... ¡Meta con los tuyos, Natalia, ni a mi novia, ni me muerto ni a nadie! ¿Para qué será? Venga. Bueno, tú cállate. Aún se habla con el futbolista de Madrid. ¡Mira! ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué diablos todavía con ese? ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Venga a sacar! Unai se puede llevar a Brili, se está peleando. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo se dice? ¡Los que se pelean se desean! Bueno, no nos hagamos paranoias. De momento, Unai y Ari están juntos. Fin, punto y pelota. Venga, escuchenme las cosas. Vámonos de aquí y vamos a pensar un plan. Porque si no... No sé si fiarme mucho de ti. Corre, vale. ¿Has visto? Yo soy el king. A mí nadie me mueve. ¡Cuidado, Natalia! ¿Qué eres? ¿Serio que te sigues hablando con el jugador ese, tío? Mira, primero de todo, relaja el que pasa a romper hasta la puerta. ¡Relájalo! Mira, relájate. ¡Tengo un gato, eh! ¡Catate los sillones! Oye, 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 relajito. A ver. ¡Cierra la puerta! Pero, ¿quién se cree, Unai? Yo vengo aquí porque quiero, porque puedo, porque me da la gana. Unai, no es nadie para mí. A ver, Unai, ¿me vas a explicar? ¿Por qué no me puedo seguir hablando del niño? Tío, tío. ¿Por qué? Pero más guapo que yo. Bueno, es muy guapo. ¡No es guapo, sepamos! ¿Samos tontos o qué? Pero sí es guapísimo y encima es un jugador de Real Madrid. ¿Qué más quiero? Es el mejor y punto. Ya está, Unai. Yo soy el... ¿Cómo? Y a mí nadie me va a quitar de aquí porque este es mi puesto. Bueno, a ver, Unai. ¿Qué te voy a decir? Que a mí, como que... No sé. Siempre has estado con alguien y que ahora, de repente, no puedo hablarme con... Ese chico que justamente... ¡Pues no! No puedes. Pero, ¿por qué? ¿Qué te importa a ti? Pero es lo que no... No hablo yo con una cosa en cuenta o qué. Bueno, Unai. Si tú y yo no somos nada... ¡Eeeeh! No, 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 no. Está igual. Y ahora, la máxima es mía. Y vivo aquí, quieran o no quieran. Si lo quieres ver así que te quieras jugar ahí con jugadores de fútbol, lo único que lo tienes así es chutar el balón. Pírate con él. Bueno, yo me voy a sentar y a ver qué pasa. Para si quieres ir con el futbolista, no sé que se vaya. No entiendo. Porque se va con el pavo ese encima. Seguro que es más feo. ¿Para qué se quiere ir con un futbolista teniendo aquí un motorista? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Tontín! ¿Qué tal, tontín? ¿Entiende qué? ¿Qué haces? ¿Qué, tontín? ¿Que ya no estás con Ario o qué? Ya sí. No te quiere, no te quiere. ¡Que si la he dejado yo! ¿Qué dices? No te quiere, no te quiere ya. ¡Si la he dejado yo! No te quiere, no te quiero. Soy yo que no la quiero, estoy con la otra. Que sí, que sí. Mucho de que te hablas con diez, pero después que has perdido a Ari, después te vas con Abril. Abril se está hablando con futbolista en abril. Bueno, yo también me hablo con una. Un futbolista. Se puede hablar con quien quiera porque yo también me hablo con una. No, pero es que si no, no has visto sus conversaciones. Besos, de que le quiero ver de pronto, a ver si te doy un besito en la boca. ¿Es tonto o qué? ¿Para qué me dices tú? Eso lo aviso, lo estoy diciendo. Llorabas porque no te he dado besos a Ari. ¿Cuándo he llorado yo? ¡Hola! ¿Cuándo he llorado? ¡Has llorado muchas veces! ¡Que no me enfocas ya! ¿Qué quieres? ¡Que vale! Vale, ya. Oye. Vale, ya. Vete, vete, vete. Ya, mira. Vete, vete. Vete, vete. Porque tengo que hablar un momento con Unai. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale. Por favor. De verdad, he pensado que... ¿Tú qué sabes quieres? Vale, Unai. Pues que quiero que le digas ya a Abril. Pues... Quiero que le digas ya a pedirle salir. Que le digas... ¡No! O se lo pides ahora a Abril. O se lo pides ahora a Abril. No hay más. ¡Pero! Es muy pesado, ¿eh? Es muy pesado. Yo me voy a... Hombre, ¿claro por qué? ¡Oye! Te vas con los de Apex. Pero... ¡Adiós! ¡Tarón! ¡Para la mano! Yo me voy a ir ya, así que me voy a poner la capucha para que nadie me vea y me voy a ir. Chicos, ahí está Unai. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a picarle a muerte por los de Apex. Sí, 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 sí. Venga, venga, venga. ¡Urá! Que nos ha dicho un pajarito que estás enamoradito. Unai que nos han dicho por ahí que a ti te gusta Abril. Sí, sí, sí. Pensando, estás loco de la cabeza. Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. ¿Te gusta o no, eh? ¿Cuándo te gusta dar una 10? Váquilo ya. Mucho. ¡Váquilo! ¡Oüyor! ¡Aaaaaaaaaa! Y le vas a dar un besito. Venga, admítelo, tía. ¿Qué es eso? Que sonido, no? Una rueda así Será un coche Pero bueno, sigamos con el tema principal Que a Unai le gusta abrir ¡Eeeeh! ¡Eh! 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 ¡Ahora! ¡Calla! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Vale, se acaba de reventar Se ha matado el Marvy Se ha matado, tengo que avisar Tengo que avisar 100% ¡Chavales! 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 ¡Para! ¡Eh! ¡Por qué estás todo mojado! ¡Chavales! 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 Escuchadme una cosa Eh... no sé cómo explicarlo rápido Que una de ellas van a las... ¡Que no! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Eh! 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 ¡Oh no! Que un abusón, el Marvy este ha pillado la moto de Luna ¡Y se ha estampado ahí en el camino, bro! ¡La moto! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡Oh no! ¿Por qué? ¿Qué ha de caer de la moto? ¡Me cago la maldita Lizzy! Vale, una vez... Se lo vemos por ahí, se habrá hecho un montonazo de daño, ¿vale? Así que cálmate, ¿vale? Tú tranquilo, ¿eh? ¡No, tranquilo, no! ¡Lo voy a matar! ¡No, no, no! ¡Mi foto! ¡HOLLO! 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 ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Pero si esto pesa! ¡Ayuda! ¡Guille! ¡Que voy, voy! ¡HOLLO! ¡Mirad todas las malditas piezas! ¡No, pero por aquí no hay nada, mira! ¡HOLLO! ¡Lo ha reventado por ahí y todo! ¡Ale, por adelante! ¡¿Cómo?! ¡Nooo! ¡Muy mutuo! A ver, a ver si llega... ¡HOLLO! ¡No llega, no llega! ¡HOLLO, a ver! ¡No llega! ¡Claro! ¡Por qué, tío! ¡Maldito abusón! Maximo Squad, despedimos el vídeo justamente por aquí. Muchísimas gracias. Yo soy Harta, dale un like, dale a like, suscríbete al canal. Y como siempre digo, vive. ¡HOLLO! 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 ¡HOLLO!